cómo andamos cómo andamos mis youtube bolivias aquí el cuadro en un tutorial más para toda la bandera que está ávida de conocimiento en un vídeo más de mecánica para pobres les tenemos un vídeo cortito aquí les vamos a enseñar cómo cambiar el aceite de un impala este 2009 que nos parece sí 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 ahí está ahí aparece así es que bueno si tienen algo parecido a esto se manejan una carreta y se ve el motor igual a este este pues entonces el vídeo este es para ustedes está fácil pero primero hay que ver la especificación del aceite verdad es 5 w 30 si es que bueno pues ya sabemos que tenemos que ponerle ese aceite lo aflojamos tapón citó y bueno pues ahora sí nos vamos a ser vamos a ir aquí abajo del carro para identificar el resto de él de las partes no que es el tapón que está acá que es una llave de 15 milímetros puede ver ahí y éste lo aflojamos obviamente yo ya le hice el ritual previo para que esto vídeo sea un poquito más fluido ya no medio aflojé un contenedor para tirar el aceite obviamente si usted vive en la unión americana en cualquier autopartes hablando ya sea a oro son o rallies o este tipo de lugares aceptan el aceite viejo así es que usted puede ir a dejar su aceite viejo verdad quemado a estas autopartes lo reciclan así es que bueno no para que no lo estén tirando en ahí en algún alguna parte de su casa o abandonarlo no lo que está el otro el filtro que éste sí hay que tener un poquito de fuerza para aflojarlo ya saben éste está ahí luego luego por debajo de lo que es el cárter o sea que está identificado en corto y pues hay que aflojarlo va bueno aquí hay un detalle no esté esto es un vamos a ver haciendo con un software de estos que usa uno para las rachetas pero pues de tamaño acme no está grande esto es para aflojar los filtros hay en diferentes medidas con los tres medidas creo pero está la más común para lo que son autos chicos verdad o dependiendo usted del auto que tenga verdad con el filtro nuevo este compara la medida que usted necesita para su carro esto es para simplificar la fuerza que usted aplica para aflojar un filtro que luego están muy pegados verdad entonces con esto este se afloja lo ven en las autopartes ahí precisamente cerca donde están los filtros así es que no es el otro mundo verdad y esta cosa se se pone ahí le pegamos un poquito para que se agarre y ahora metemos aquí la extensión con la racheta y lo aflojamos así de fácil les voy a mostrar bueno ya está puesto ahí ahora con la extensión como pueden ver se mete ahí y en un principio derecha a aprietas ajustas izquierda se afloja y pues este lo mismo voy a girar como para aflojar un tornillo es lo mismo la secuencia y ahí está flojo ya ya no necesito aflojarlo más aunque pone una charola abajo para este que caiga el aceite pero bueno aquí ya voy a quitar el tapón para que se drene lo que tiene el cárter y este y pues bueno voy a remover el filtro bueno chavos luego este ya estamos el filtro ahí está ahí está empotrado el filtro que lleva es este 136 75 y aquí por si dice no que el número que le quité del anterior pues no marcaba el mismo bueno pues aquí dice no este filtro reemplaza ciertos números igual le sirve de gráfica si en caso quieren cambiar a otro filtro en un futuro de otra marca pues ahí están los que le quedan no este este es un estipi y pues este es el que lleva y pues como estadística pues ahí está marcado los que le pueden quedar no los que reemplaza si es que bueno pues ya nada más vamos a meterlo vamos a apretar con la mano esto no necesita la llave simplemente fue aflojarlo con con este con la llave pero no apretarlo con la misma listo tres cuartos de vuelta cuando ya topó el filtro verdad empieza a ajustar le damos tres cuartos de vuelta para que quede ahí y como en este filtro pues es azul está liso algunos tienen algo que le dicen grip acá algo que es para que se pueda sujetar bien y aflojar pero estos por lo regular se resbalan por eso es importante a veces tener este tipo de llave se quita la sacamos tenemos un golpecitos y la guardamos para que éste le damos este uso otra vez no precisamente para este tipo de filtros es que sirve esa llave y bueno pues ahora vamos a poner el tapón y empezar a llenar este de aceite el cárter bueno ya le pusimos su aceite este lleva a este aproximadamente cuatro cuartos es lo que lleva exactamente así es que cuando le pongamos el aceite pues ya sabemos que no no se le va a ir todo una de estas completos y lo compran por cuarto son cuatro exactos verdad el cárter está muy pequeño así es que pues bueno no esté está fácil el el asunto y pues bueno no tenemos la varilla y chequeamos que esté es que ahorita no se ve verdad pero aquí si lo puedo ver yo con la con la cámara los cuatro puntitos que marca y ahí está el aceite exactamente así es que bueno pues es ahí donde debe de estar donde marca la varilla en esos cuatro puntos que se notan ahí pues es donde debe de estar como máximo como mínimo que ya saben el punto de abajo pero pues ahí está es así como se cambia el aceite de un impala este tres quinientos seis cilindros y pues vuelve chavos no espero este tutorial les haya servido ya saben este aquí estamos para aventar nuestros pininos y este y pues hacer nuestras cosas por nuestra cuenta lo que se pueda si contamos con el material la herramienta para este trabajo lo que ocupe este fue simplemente una extensión una racheta una llave de 15 milímetros y el lado no para aflojarlo si es que está muy pegado pero si no pues con la misma mano no bueno muchos así es suscríbanse comenten y pues nada no hasta el siguiente tutorial mis chavos chau 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 chau